Por culpa tuya me he caído un vacío sin ti Por culpa tuya mi vida y mi destino he sufrido Si tu supieras lo que lamento haberte conocido Pensar que te quería, pensar que te adoraba y has jugado conmigo Pensar que te quería, pensar que te adoraba y has jugado conmigo Por culpa tuya me he caído un vacío sin ti Por culpa tuya mi vida y mi destino he sufrido Si tu supieras lo que lamento haberte conocido Pensar que te quería, pensar que te adoraba y has jugado conmigo Pensar que te quería, pensar que te adoraba y has jugado conmigo